Buenas noches a todos, somos somos el grupo número tres, entonces vamos a hablar de SOA y TOGAF, la relación con bien. Les cedo de una vez la palabra a mi compañera Gabriela. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Buenas noches, yo voy a hablar sobre SOA, de sus siglas en inglés significa arquitectura orientada a servicios. Es un modelo de arquitectura tecnológica de información basado en una orientación de servicios, siendo un servicio la representación lógica de una actividad que posee un negocio en específico, como por ejemplo, consulta y obtención de cuentas de clientes de banca, el tipo de cambio y la información del clima. Siguiente, por favor. Gracias. SOA, la integración de la conectividad se refiere a la capacidad de la arquitectura de la que se basa la solución para complementarse con otros servicios que unificados en interacción conforman parte de un sistema o un sistema englobado. Esto significa que se define la naturaleza del servicio y de su de su resultado, más no sobre la tecnología utilizada. Siendo así, se define como una arquitectura con servicios independientes, interfaces invocables en secuencia de definidas para formar los procesos del negocio. Siguiente, por favor. SOA, sus proyectos se basan en servicios, buenas prácticas, procesos, usuarios y plataformas. Siguiente, por favor. SOA prácticamente se basa en un mecanismo que permite la correcta y adecuada relación entre los servicios y el resto de los elementos que conforman la arquitectura de SOA implementada, con base a todos los elementos políticos y procedimientos de la organización. Siguiente, por favor. SOA, su dominio se rige en la aplicación de soluciones orientadas a servicios que se encuentran desplegadas en distintas partes, usualmente del servicio que se encuentra en la nube distribuidas en las redes. Siguiente, por favor. Ahora le doy la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, prácticamente TOGAF es una, TOGAF o como le quieran decir, es una arquitectura empresarial adaptable que permite mejorar la eficiencia del negocio y todo lo que refiere a su marco arquitectónico, donde se permite poder construir soluciones que satisfacen todo lo que tiene relación con las necesidades del negocio. Y este marco de arquitectura permite a las organizaciones tener un diseño, una planificación, un desarrollo, implementación de su infraestructura y evitar desbordes de presupuesto. Prácticamente TOGAF tiene como objetivo de entregar un, encontrar y entregar un método idóneo y detallado para estandarizar la arquitectura de la organización y se encarga de soportar cuatro dominios que son el negocio, los datos, las aplicaciones dentro de la organización y las tecnologías de la información. Como dominio del negocio se encara todo lo que es de definir la estrategia, gobernanza y procesos claves del negocio, el dominio de arquitectura describe prácticamente toda la estructura de la organización de forma lógica y física y su administración. La arquitectura de las aplicaciones brinda un plan de acciones de las aplicaciones a ser implementadas sobre los proyectos que va a soportar dicha implementación y que tienen que satisfacer todos los procesos del negocio de dicha organización. El dominio de arquitectura de tecnologías de información describe toda la capacidad de software y hardware que se requieren para poder satisfacer la implementación del negocio, como toda la infraestructura de TI, la red de comunicación, etc. Prácticamente esta sería la arquitectura del negocio por temas de tiempo, creo que no voy a explicar cada uno de los... ¿Cuánto le faltan? Nos faltan muertes de políticas todavía. Mantémosle. Continúo con el tema de BIAN. Estoy en gracias. Con el tema de BIAN, de Sociedad de los Ingleses, una red de arquitectura de la industria bancaria. Prácticamente, y en resumen, BIAN es prácticamente como una asociación, pero tiene fines de lucro, donde ellos establecen y promueven todo el marco arquitectónico de una forma común para hacer interoperabilidades bancarias. Prácticamente, ellos identifican y definen servicios de tecnologías de información sobre la industria bancaria basada en un patrón arquitectónico de SOA. Prácticamente, ellos lo que hacen es promover todo lo que es crear, implementar y el uso de todas las ventajas que ofrece SOA en los software comerciales de la actualidad. Y poder definir como un objetivo principal un lenguaje común de un marco de base orientado a los servicios compatibles para la industria bancaria. Prácticamente, ellos salen como a querer innovar y cambiar el entorno estandarizado de donde los bancos o el ambiente donde los bancos antes se movían y expandir el mercado. Tiene su dominio en el área comercial, el conjunto de capacidades comerciales, etcétera. La empresarial, donde se define toda la colección coherente de capacidades dentro del área empresarial. El dominio de servicios es un nivel más fino de particionamiento. Es cada uno de los servicios que en los que se subdividen. Cada una de las aplicaciones en que Vian puede como que promover un ambiente de, prácticamente un ambiente de aplicaciones que sean no tanto genéricas, pero sí que no sean sólo de uso bancario. Ahora, con esto casi que estoy terminando la parte de Vian. ¿Y cómo se relacionan SOA y TOGAF? Prácticamente, estos tres tienen una relación en lo que es estructuras. Como bien había dicho, TOGAF es una, es una herramienta, es prácticamente una clase de herramienta que permite generar y apoyar a implementar una mejor y eficaz arquitectura de lo que es el entorno interno del negocio. SOA, por su, por su, por lo que ya escuchamos de nuestra compañera, prácticamente es una forma de trabajar ecosistemas de servicios, ¿verdad? ¿Y cómo se relacionan con Vian? Prácticamente Vian está basado en promover todos los referentes a SOA y con, y ellos tres se conjugan en cuanto a que TOGAF permite que las organizaciones y su arquitectura puedan tener un marco ágil y adaptable en el entorno comercial. Prácticamente tiene relación en esta, en uno depende del otro y orquestándolos, uniéndoles prácticamente tendríamos una, una arquitectura organizacional bastante flexible. Ahora vamos con mi siguiente compañero, por favor. ¿Quién es su otro compañero? ¿En lo que su compañero se integra? Lázaro. Lázaro. Ok, Lázaro no está por acá. Vamos a ver. Sí, sí está, y lo que pasa es que no lo hayamos distribuido así. Albert Grupo. Hola. Bueno, no tenga pena, si quieres, continúo para hacerlo más rápido. Ok, en el enfoque de los procesos afectados en, en, en este tema, prácticamente todo lo que refiere a análisis, desarrollo, implementación de todas las soluciones tecnológicas basadas en la política y en todos los procesos que tienen las organizaciones. Las áreas afectadas van a ser siempre el desarrollo de software, control de calidad, auditoría e infraestructura, porque tiene que ver todo con lo referente al área de, de, del negocio, de la organización. Y obviamente, como son procesos, los procesos están hechos, convertidos en aplicaciones automatizadas, entonces afecta a todo el área de sistemas. ¿Qué aporte a TI en temas de gobiernos? Esto, en la arquitectura de sistemas de información, pues, a, a una arquitectura de sistemas de información actual, a, a una arquitectura de sistemas de información objetivo, y también análisis de la brecha entre ambos. Si querés, ¿me dejas esta parte, Álvaro? Bueno, esto me ingresa, sí. Este, buenas noches. Este, lo que aporta a lo que es TI es en dos áreas, en la arquitectura de sistemas de información y arquitectura tecnológica. Para ambas, lo que es, es el estado actual, tanto de la arquitectura tecnológica como del sistema de información, la arquitectura a la que se quiera llegar, o la arquitectura objetivo, y la brecha que hay para alcanzar ese objetivo. Es decir, cuánto recorrido nos falta para llegar a lo que deseamos, desde donde estamos. Eso es lo que aporta en temas de TI. En la siguiente presentación, por favor. Este, no voy a entrar a detalle a leer cada uno de los artefactos que, que se involucran para lo que es el área de TI, pero vamos a ver por lo menos los nombres de estos. Este, son los que tenemos en pantalla. Diagrama de Interacción de los Servicios, Matriz de Procesos del Negocio, Catálogo de Controles de Servicio, Catálogo de Aplicaciones y Servicios. La siguiente, por favor. Servicios, servicios SI o Matriz de Entidad de Datos, Matriz Lógica de Componentes, Diagrama de Soluciones Lógicas, Matriz de Distribución de Servicios. La siguiente, por favor. Diagrama de Arquitectura de Tecnologías Lógicas y Matriz de Tecnología y Aplicaciones Lógicas. Este, para darles más o menos una idea de lo que son todos estos artefactos. Cada uno de estos sirven para recolectar información, para ordenar, este, cómo se relacionan servicios, qué información es la que utilizan, qué es lo que deseamos cambiar, qué información deseamos agregar o quitar, o tal vez ordenar. Cómo deseamos presentar al final esta información, cómo deberían de quedar los servicios, qué servicios nos hacen falta, etcétera. Y eso ya les toca a mi otro compañero. Para los niveles de madurez, el cual de SOA, vamos a ver, primero los de SOA, básicamente son el inicial, que en esta etapa no existe un gobierno, se trata más de disponer los servicios con menor costo posible. El gestionado, que los servicios que se han creado a las necesidades de TI son pocas, pero se ve la necesidad de disponer de un registro de servicios. La definida, aquí hay un salto fundamental. Los nuevos servicios se definen desde el punto de vista del negocio, ¿verdad? Los gestionados cuantitativamente, esto quiere decir que el rediseño de los procesos de negocio hacen que la organización sea un poco más ágil y flexible para sus procesos. El optimizado es el diseño de los servicios que incluye un mecanismo inteligente para cambiar en tiempo real a la calidad y la funcionalidad del servicio, basándose en Business Activity, Monitor y Rendimiento. Siguiente, por favor. Y los niveles de madurez de TOGAF o las fases de ADM son visión de la arquitectura, la arquitectura del negocio, la arquitectura de sistemas de información, arquitectura de tecnología, oportunidades y soluciones, plan de migración, control de la implementación y administración de cambio. Estos son los niveles de madurez tanto de SOA como TOGAF, donde más o menos pudimos dar a entender con una breve descripción de cómo es que cada una de estas se lleva a cabo. Bueno, prácticamente, solo continuando con lo que mencionó el compañero, realmente estos niveles de madurez tanto de SOA como de TOGAF, se pueden como que extrapolar o comparar con los niveles de madurez de CMMI. Es por eso que podemos ver, por ejemplo, los niveles que menciona la inicial gestión definido, diseñados cuantitivamente y optimizados, que son muy similares a los niveles que propone CMMI. Podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor. De la misma forma, con TOGAF, pues podemos verle un comportamiento similar. Al final son como que, de hecho, son los mismos niveles, solo que cambian unas cuantas cosas. Por ejemplo, en el nivel cero, que es nada, realmente no existe programa de arquitectura organizacional como tal, luego está la inicial, donde ya existen ciertos procesos informales. Después, cuando ya está en desarrollo, es decir, que ya existe una arquitectura, pero aún está en desarrollo, valga la redundancia. Luego, cuando ya se tiene definido, pues al final la arquitectura se encuentra definida y ya está clara las responsabilidades de cada quien y la definición completa del modelo técnico. Luego sigue el administrado, que es un proceso de arquitectura incorporado a la cultura de la organización y ya existen métricas de calidad y constantemente se evalúan dichas métricas. Y por último, el nivel cinco, optimizado, que es un mejoramiento continuo al proceso de arquitectura, aplicando estándares. ¿Estas son preguntas de la presentación o preguntas de las que tenían que dar? Son de la presentación, las preguntas de, como tal, son estas. Ay, ay, ok. Si se quiere, para avanzar, nos saltamos hacia las preguntas de. Lo que vamos a hacer es, si quieren esas preguntas, como se las tienen que mandar a sus compañeros, sí sería bueno que les pasen la presentación a sus compañeros. Ah, bueno, está bien. Sí, prácticamente eso sería con nosotros entonces. Sí, tal vez hay como para atrecer un poquito más. A los que trabajan en banca, bien es el framework que sirve para tanto diseño de servicios basados en que hay que desacoplar todo en la capa media, como en el tema de procesos. Reglas de negocio se tienen que desacoplar desde un estándar donde los bancos de primer mundo, en la mayoría de Europa, por ejemplo, están basados en este estándar. Ya padecieron lo que los bancos ahorita están tratando de hacer en transformación digital. Y lo que permite es tener las bases para Open Banking. Eso significa que los bancos solo sirven como una plataforma intermedia y donde los datos de los clientes se expone para que un tercero lo pueda consultar. Supónganse que Amazon quiera sacar una tarjeta o quiera utilizar a un banco, nada más utilizan, o sea, les van a preguntar, ¿tienen estándares y ustedes tienen que decir que te envían? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen vía, ellos se van a poder integrar de una forma mucho más fácil porque la lógica no está en el core bancario, ni está en un canal, sino que está en la parte middleware. Por eso es importante TOGAF y vía, tal vez como complementar. Bueno, siguiente grupo. Sería el 2. Un poquito pasó el 3. Luego sigue el 1 y de ahí nos vamos al 4. Nuestro grupo 2. Listo, llevamos la presentación. Buenas noches, ¿me confirman si pueden ver la presentación? Sí. Vémoslo de una vez ya, ya la vemos. Buenas noches, nosotros estamos trabajando sobre la investigación de la norma ISO 38500, el cual es un estándar internacional para la gestión de gobierno de TI, el cual se aplica en todas las organizaciones que utilizan tecnologías de información, proporciona alta dirección, a la alta dirección seis principios para los procesos de evaluación, dirección y seguimiento de uso de las tecnologías de la información, los cuales son responsabilidad, estrategia, adquisición, rendimiento, cumplimiento y factor humano. Bueno, el enfoque, básicamente el propósito de este estándar es promover el uso eficaz, eficiente y aceptable de las TI en todas las organizaciones. En resumen, involucra a las partes interesadas, como los actores, tales como los clientes, empleados, accionistas para que tengan confianza en el gobierno de TI, informar y orientar a la dirección para el gobierno de TI, proporcionar una base para la evaluación objetiva del gobierno de TI. Los principios, se establece seis principios para el buen gobierno corporativo de las TI, los cuales son aplicables a la mayoría de las organizaciones. El número uno es la responsabilidad. Los individuos y grupos dentro de las organizaciones deben comprender y aceptar sus responsabilidades con respecto a la oferta y la demanda de TI. El número dos es estrategia. La estrategia de la organización empresarial tiene en cuenta las capacidades actuales y futuras de TI. Los planes estratégicos de TI tienen que basarse en la estrategia del negocio de la organización. Número tres es la adquisición. La adquisición de TI debe basarse en las necesidades detectadas tras un análisis adecuado. Debe haber un equilibrio entre los beneficios, oportunidades y costos y riesgos. El principio número cuatro es el rendimiento. TI debe apoyar a la organización y a la presentación de los servicios para cumplir con los objetivos empresariales actuales y futuros. Y el número cinco es el cumplimiento. Es obligatorio cumplir con todas las leyes y reglamentos obligatorios, tanto internos como externos. Número seis es el factor humano. Las políticas de la TI y las decisiones deben tener en cuenta el comportamiento humano, incluyendo las necesidades actuales y futuras de todas las personas involucradas en el proceso. ¿Qué aporta a TI? Asegura que si la norma es llevada a cabo de manera adecuada, las partes implicadas desde la junta directiva, consultores, ingenieros, técnicos, probadores, hardware, auditores, etcétera, pueden confiar en el gobierno corporativo de las TIC. Informar y orientar a los directores que controlan el uso de las TIC en su organización. Proporcionar una base para la evaluación objetiva por parte de la alta dirección en el gobierno de las TIC. La norma ISO 38500-2008 se publicó en junio del 2008 con base a la norma australiana AS-8015-2005. Es la primera una serie de las normas del gobierno de TI. Destaca la importancia del gobierno de TI debido a los riesgos involucrados y significativos de inversiones requeridas. Esta tiene cinco o seis niveles de madurez. En la medida que se va adoptando, vamos desde el nivel cero, cuando los procesos están incompletos, el proceso no está implantado, no alcanza sus objetivos. El nivel uno es proceso ejecutado. El proceso implementado alcanza un objetivo. El nivel dos es el proceso gestionado. El proceso ejecutado del nivel uno es implementado de forma gestionada, planificada, supervisada y ajustada. Y sus resultados son debidamente establecidos, controlados y mantenidos. El nivel tres son procesos establecidos. El proceso gestionado del nivel dos se implementa usando el proceso definido que es capaz de alcanzar sus objetivos. Nivel cuatro, proceso establecido. El proceso establecido del nivel tres es operado ahora dentro de unos límites definidos para alcanzar sus resultados. Y el nivel cinco, el proceso optimizado. El proceso predecible del nivel cuatro es mejorado continuamente. Aquí ya van términos relacionados a la parte de la mejora continua. Es decir, que en la medida que se está adoptando la norma, desde el nivel cero, se empiezan a adoptar los procesos. Básicamente, este lleva una escala de madurez a la medida que se van mejorando los procesos. ¿Cómo apoya a la auditoría de TI la ISO de conocimientos? Específica para instituciones que cuentan con tecnologías de información. Bueno, básicamente, ¿por qué la apoya? Porque desde que una empresa está en proceso de certificación de ISO 38500, pues prácticamente TI pasa a ser desde un área de servicios a una área de estrategia. Entonces, en esta parte, pues ya sé, básicamente los procesos, los proyectos y las operaciones del negocio tienen un ciclo de dirigir, evaluar y monitorar y monitorear las inversiones de la junta directiva. Para ver un ejemplo en relación a esta norma es, por ejemplo, tiene una empresa y tiene un objetivo estratégico a nivel gerencial. Entonces, va a utilizar los servicios de tecnología de información para plantear una estrategia de, por ejemplo, cotizar en la bolsa de valores. Para cotizar en la bolsa de valores es necesario cumplir con una serie de requisitos, de requerimientos, contar con un ERP específico. Entonces, esta implementación es probable que sea muy costosa. En una oportunidad nosotros más o menos tuvimos la oportunidad de meter un ERP que tuvo un costo de más o menos de 3 millones de dólares utilizando 50 consultores. Entonces, aquí es bien importante el tema del COVID porque el gobierno de TI se va adaptando a las necesidades y pues ya no empieza, por ejemplo, a hacer TI como parte de bomberos, a pagar juegos, sino que está orientado a los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, esto le permite a la empresa básicamente tener la confianza de invertir, tener procesos de monitorear el rendimiento, de evaluar las propuestas y de dirigir los planes. Entonces, el gobierno corporativo de TI a nivel organizacional, pues básicamente ya sirve como una plataforma para alcanzar los objetivos específicos. Ya no, por ejemplo, viene TI y va a decir, bueno, yo voy a utilizar este motor de base de datos, voy a utilizar este software, voy a desarrollar. Sino que eso depende pues ya de una metodología de nivel corporativo, por ejemplo, como Gacelas, donde va a venir, se establecen los objetivos, prioridades, indicadores y pues el gobierno de TI tiene que velar porque se cumplan los objetivos a nivel corporativo, los objetivos a nivel de tecnología, de información y todos estos deben de ir alineados a ese proceso de negocio. ¿Cómo se puede medir el nivel de madurez? Pues como les había mencionado anteriormente, está el nivel cero, que es el inexistente. Entonces, en un nivel cero no existen procesos. La institución no conoce el principio o no es consciente de que tiene esa necesidad. Luego está el nivel inicial, el principio está establecido, pero los procesos están desorganizados y son ad hoc. Es decir, es decir, de que la empresa tiene los procesos establecidos, pero no son estandarizados. Repetible, el principio está inmaduro, aunque los procesos de gobierno de las TI siguen un patrón regular. El definido al principio, el comienza a madurar los procesos de gobierno de TI, los cuales son documentados y comunicados. A este nivel, pues ya hay definido, por ejemplo, una política que es la política de tecnología e información que puede contener las otras políticas en las cuales se dividen desde la gestión de los activos, que es el uso de la información, luego que se tiene el nivel definido, pues ya se pasa a un nivel de madurez medible, en donde ya se pueden, a través de registros o de indicadores, los procesos se pueden monitorizar. Por ejemplo, se puede monitorizar hasta el uso indebido de los recursos, como por ejemplo, internet, almacenamiento, etcétera, que al final son recursos bastante costosos para la organización. Y el proceso optimizado, pues básicamente aquí es cuando se cuenta con, como les había mencionado anteriormente, un ciclo de la mejora continua, puesto porque, por ejemplo, cuando normalmente hay alguna certificación o la adopta la empresa, tiene un tiempo de vigencia, esta certificación tiene que volver a, tiene un tiempo de vigencia en el cual el próximo año hay que volver a hacer. Entonces, hay un proceso de revisión de procedimientos, registros, etcétera, para continuar con el, con la mejora, valga la redundancia, con la mejora continua de los procedimientos. Y aquí están las preguntas. ¿Para qué sirve la norma ISO 38.500? Si gusta, me puedo saltar esa parte y... Por favor, es como vamos a compartir la presentación. No sé si tienen alguna duda. Creo que está bastante claro. Muchas gracias. Douglas, ¿usted no trabaja en alguna telco? Pregunto. No, yo trabajo en una empresa que es dica la producción de azúcar, energía y alcohol, pero sí, dentro de mis funciones principales, las telecomunicaciones es, es de nivel 0 para mí. Ah, ya. No, yo por el tema de la bolsa de valores, por eso. Ah, sí, bueno. Sí, lo que pasa que para llevar la azúcar a China, tuvimos que meter, es SAP, la versión de Spurcana. De hecho, fuimos la primera empresa que lo hicimos aquí a nivel de América Latina. Bueno, de Centroamérica, perdón. Sí. Gracias, Douglas. La orden. Siguiente grupo. Tres, dos, uno. Ok. Me tengo un momento. No sé si miran mi pantalla. Sí, la vemos moradita con azul. Buenas noches, compañeros. Nosotros, el grupo número uno. Nos corresponde hablar sobre CMMI. Entonces, vamos a... Por siglas en inglés, al traducirlo, significa integración de sistemas, modelos de madurez y de capacidades. Es un modelo para la mejora y la evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. Es un modelo administrado administrado por el Instituto CMMI y se desarrolló en la Universidad de Carnage Mellon. Entre los dominios o divisiones, en el área de desarrollo, de aplicaciones para la creación de sistemas intensivos en software, para la adquisición, para la creación de productos y servicios bajo la modalidad de subcontratación contractual. En servicios, para productos intangibles que no se pueden almacenar. Esos pueden ser formación, mantenimiento, consultoría, soporte, entre otros. El enfoque. El objetivo principal de este modelo es verificar y validar la calidad del software, garantizando dar seguimientos a los atributos de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Entre los beneficios, sustentar a través de procesos, el logro de los objetivos de negocio, mejorar el rendimiento de la organización, resolviendo problemas, logrando así disminuir los costos o conocerlos. Predecir mejor la fecha de entrega del producto o servicio, mejorar la productividad de la gente, de los colaboradores, ya que todos los involucrados saben qué actividades o tareas deben realizar. También disminuir los defectos de los procesos de producción, logrando así tener una mayor satisfacción en los clientes. En aportes para TI es un modelo que aplica estándares de calidad, provee un enfoque más efectivo e integrado a ingeniería de sistemas y de software. Construye procesos desde un inicio o sobre inversión previa usada con WCMM. Provee un enlace o relación más explícita entre la gestión y la ingeniería con los objetivos del negocio. Provee mayor visibilidad del ciclo de vida del producto y las actividades de ingeniería. Ayuda a asegurar que los productos y servicios satisfacen las expectativas de los clientes. Incorpora lecciones aprendidas de otras áreas, de mejores prácticas e implanta prácticas de alta madurez y más robustas. Incluye funciones organizacionales que son críticas para los productos y servicios. Soporta integración futura con otros modelos de MMI de disciplinas específicas. Muestra el camino a seguir en la gestión de proyectos integrados de una manera ordenada de los procesos y los productos. ¿Cómo apoya a la auditoría de TI? ¿Qué es un SCAMPI y quién lo realiza? Se denomina así la evaluación o auditoría final de concesión oficial de un nivel de madurez de CMMI. Este es un método sobre cómo evaluar los diferentes procesos de la organización. Definiendo el nivel de madurez, se distinguen tres tipos de SCAMPI, A, B o C, en función de la formalidad y la dificultad del mismo. La auditoría en CMMI permite implantación y desarrollo de KPIs fiables que sean claras para el funcionamiento de la productividad de la empresa, por lo que se consigue mejorar el proceso mediante un software que se amolda a los procesos de gestión de software y de este sector. Entonces, el resumen de SCAMPI es standard CMMI appraiser method for process improvement. Vamos a continuar. Cabe mencionar que el CMMI consta de dos representaciones, por etapas y continuas. Pero en esta ocasión vamos a explicar y decir de una manera bien rápida, por el tiempo, el nivel de las representaciones por etapas. El nivel inicial son los procesos impredecibles, probablemente controlados y reactivos. El proceso de software se caracteriza como ADCO y ocasionalmente caótico. Pocas actividades están definidas y el éxito de los proyectos depende del esfuerzo individual. Hay carencia de procedimientos formales, estimaciones de costo, planos de proyectos, mecanismos de administración para asegurar que los procedimientos se siguen. Nivel dos, administrado. Bueno, si no, vamos a seguir, ingeniera, solo diciendo los títulos y vamos a compartir las... Solo diga el resumen sin leerlo. Ah, bueno, es que es que esto lo vamos a hacer dentro de varios, pero por hacerlo más rápido, lo voy a hacer solo yo. Entonces, en la parte de nivel dos, que es el nivel administrado, encontramos la administración de requerimientos, planificación de proyectos, seguimiento y control de proyectos, administración de acuerdos con proveedores, aseguramiento de la calidad de productos y procesos, administración de la configuración, mediciones y análisis. En el nivel tres, encontramos el foco de los procesos organizacionales, la definición de procesos organizacionales, entrenamiento organizacional, desarrollo de requerimientos, solución técnica, integración de productos, verificación, validación, administración de proyectos integrados, administración de riesgos, equipo integrado, ambiente organizacional y análisis de decisión y resolución. El nivel cuatro, es administrado cuantitativamente, el nivel cuatro, es administrado cuantitativamente, encontramos administración cuantitativa de proyectos y performance de procesos organizacionales. En el nivel cinco y último nivel, el nivel optimizado, es el enfoque continuo en la mejora de procesos, análisis de causa y resolución, innovación organizacional. Entonces, luego de esto, encontramos las preguntas que se sacaron de la presentación. Estas sí las pueden pasar con la presentación. Sí, está bien. Entonces, muchas gracias. Gracias, Omar, ¿verdad? Sí. Gracias. Oh, perdón. Ok, ahorita sería cuatro. Seguimos viendo su pantalla. El cuatro, grupo cuatro. ¿Qué son? Buenas noches, Inge, ahorita vamos. Ok, gracias, José. Gracias. 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 De ahí sigue cinco con PMI y seis la ISO 27. Creo que son los últimos grupos. No sé si ahí se logra visualizar. Sí, vemos el editable. Ok, buenas noches a todos. Nuestro, el tema que nos tocó exponer es CITIL, gestión del servicio, y somos el grupo número cuatro. Bueno, para comenzar, tenemos que explicar un poco lo que es CITIL, que por sus siglas en inglés, ya traducidas al español, sería Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información. Bueno, ETIL, prácticamente es una guía de Buenas Prácticas para poder gestionar todo lo que es TI. Esta guía fue elaborada para abarcar todo lo que es la infraestructura, el desarrollo y operaciones que corresponden a TI y gestionarla de la mejor manera posible. La versión que se encuentra actualmente es la versión 4, que fue lanzada en el año 2019, para poder incluir la nueva tecnología de transformación digital y adaptarse así a las nuevas necesidades de las organizaciones. La siguiente, por favor. Las divisiones que tiene ETIL, como podemos ver acá en la imagen, son cuatro. Cuenta con lo que es organización y personas, que esto lo enfoca a través de una cultura y competencias corporativas. La segunda sería información y tecnología, que se entiende como el conocimiento y la información existente donde se va a aplicar. La tercera son los proveedores y socios, que son todas las partes que están interesadas directamente e involucradas en el servicio. Y la número cuatro son los flujos de valor y procesos, que acá se trata de crear un valor a través de la integración completa de todas las partes de la organización. Los dejo con mi compañero para que siga explicando el enfoque. El enfoque de ETIL es básicamente que es el valor que ofrece en el IT, no las herramientas, sino los resultados, por lo cual el servicio es un término que se utiliza frecuentemente. Esto está organizado en cinco etapas, la estrategia del servicio, el diseño del servicio, transición del servicio, operación del servicio y mejora continua del servicio. Básicamente, la estrategia del servicio es alinear la estrategia del TI con los objetivos y expectativas generales del negocio. El diseño del servicio permite garantizar que los servicios de TI equilibren los costos, funcionalidades y desempeño que están diseñados para cumplir los objetivos de un negocio. La transición del servicio asegura que los servicios de TI nuevos, modificados y retirados, cumplan las necesidades del negocio. La operación del servicio permite asegurar que los servicios de TI sean operados de forma segura y confiable para dar apoyo a las necesidades de su negocio. Y la mejora continua del servicio se centra en mejorar la calidad, la eficiencia y efectividad de sus servicios de TI y en reducir costos. En los aportes que tiene IT y TIL tenemos como primero el fortalecimiento de la comunicación que le da a TI un vocabulario común que le permite tener términos definidos y aceptados por más empresas. Luego tenemos contar con un modelo de gobernabilidad de TI por medio de controles y estructuras permite que se asegure que TI estará actuando como un soporte a las estrategias del negocio y no estaría trabajando como un silo organizacional que sería como trabajar una empresa chiquita dentro de otra empresa. Luego tenemos reducir los costos de TI y mejorar la calidad de servicio, que prácticamente esto se hace reduciendo los errores, aumentando la calidad y esto a su vez reduciría los costos. En algunos casos se pueden utilizar herramientas como son las Business Service Management. Luego tenemos eliminar los silos organizacionales, que prácticamente aquí se implementan procesos integrados en el área de TI. Y si logramos implementar ITIL de una manera existosa, se establecen modelos de procesos por roles y responsabilidades. Esto permite tener responsabilidades puntuales en cada... ¿Cómo se dice esto? En cada parte de TI y eliminar los silos organizacionales. Puedes cambiar, por favor. Luego tenemos la mejora de la integración de TI con el negocio. Esto se logra por medio de una gestión de servicios de TI que permite alinear los servicios de TI hacia los procesos del negocio. Luego tenemos que cumplir eficientemente con las regulaciones. TI nos permite tener un marco para lograr acercarnos a cumplir diferentes normativas, como lo puede ser la ISO 20000 y la 27001. Esto se logra con una mezcla entre COVID e ITIL, ya que COVID nos dice cómo controlar e ITIL nos dice cómo hacerlo. Luego tenemos la gestión de servicios de TI que permite definir los niveles de servicios necesarios para que cada componente de servicio de TI sea eficiente. Los niveles de madurez utiliza lo que viene siendo esta representación gráfica que se basa en el modelo de Gartner, que prácticamente es que divide las escalas en cinco niveles, ya sea de 0 a 4 o de 1 a 5. En el nivel 1 encontramos el proceso inicial, que es cuando es un escalafón que se conoce como caótico, puesto que las actividades en informática en todo el departamento prácticamente son improvisadas, indocumentadas e imprescindibles. Perdón, impredeciles. En el número 2 sería el gestionado. Acá el departamento de informática ya conoce un poco más sobre o tiene más detallado el funcionamiento de cada uno de esos componentes. Tenemos luego el nivel 3, que sería el definido. En este prácticamente las organizaciones son capaces de analizar las tendencias y establecer umbrales o pronosticar problemas. Para poder realizar esto, se utilizan lo que son indicadores de orientación para detectar rápidamente cuáles van a ser incidentes a futuro. Luego tenemos el gestionado cuantitativamente, que prácticamente es que el departamento de TI define los servicios y conoce también los costos y garantiza dependiendo de qué se esté trabajando, acuerdos y niveles de servicio, ¿verdad? Como lo es los SLA's. Y prácticamente ya ellos miden e informan sobre las disponibilidades de servicios, que sería un proceso más controlado. Y por último tenemos la optimización, que aquí las organizaciones, específicamente su departamento de TI, vinculan cada uno de sus procesos con la colaboración del departamento y la organización de optimizar y mejorar procesos. A lo que se traduce prácticamente como una mejor gestión, tanto en infraestructura como alineación óptima entre los procesos del negocio. Más adelante vamos a conocer cómo es que medimos estos niveles de madurez. ¿Cómo apoya ITIL a la auditoría de TI? Bueno, la apoya con procesos específicos para poder organizar y dividir el trabajo del sector de TI y organizar el trabajo del departamento de forma en que las personas no se sobrecarguen. Y si no se utilizan estos procesos en la auditoría, los tiempos de inactividad se incrementan y el número de retrasos puede subir. También aporta un sistema de responsabilidad basado en KPIs. ITIL nos permite contar no solo con indicadores de desempeño, sino también con una plataforma para almacenar datos individuales. Esto nos sirve para poder identificar retrasos individuales y no únicamente saber que algo está retrasado ya, sino que para tener más detalle de cada una de las actividades de las personas. También tienen apoyos como cuestiones diferenciadoras para mejorar el manejo de todo tipo de situaciones. ITIL las divide en eventos, incidentes, problemas, cambios y solicitudes. Cuando un problema ocurre numerosas veces, lo hace acreedor de un análisis más exhaustivo y la eliminación de los problemas de raíz. Esto para evitar que los equipos de TI realicen correcciones cada vez que se presentan sin saber exactamente qué es, pero son recurrentes y cuesta precisar qué tan severo es el daño en el sistema. También otro aporte es la gestión de cambios, en donde ITIL establece un procedimiento de cambios a nivel empresarial y se hacen solicitudes de cambios y anuncios, evaluaciones para analizar si el cambio es positivo o amerita un retroceso. Sin una base de cambios de TI, los nuevos elementos de la infraestructura pueden generar desorden y confusión entre las personas. Otra parte es la gestión financiera, que ITIL tiene por una de sus funciones el cumplimiento del presupuesto y esclarecimiento de gastos, lo cual permite transparencia para evitar quejas en el área de contabilidad y tener las cuentas claras. Buenas noches, Inglaterra, no sé si me escuchan. Escuchamos. Bueno, a mí me tocó explicarle cómo se miden los niveles de madurez del método ITIL. Se desglosa en tres etapas. Etapa número uno, preparación inicial de las condiciones. Es necesario para la aplicación correcta del procedimiento, lograr el compromiso y necesidad de la dirección de mejorar tu sistema de control interno. Etapa número dos, planificación. Una vez definidos los elementos vitales para desarrollar la evaluación, se procede a la planificación y evaluación donde se precisan los objetivos, las actividades y las tareas. Etapa número tres, evaluación y mejora. Pasos para medir los niveles de madurez. Paso número uno, constitución del equipo de trabajo. Constituir el grupo de trabajo para evaluar el nivel de madurez y eficacia del control interno. Paso número dos, caracterización de la organización. Definir elementos que caracterizan la entidad empresarial. Se recomienda una breve reseña histórica, elementos estratégicos, estructura organizativa, niveles de dirección y procesos existentes. Paso número tres, definir las metas y objetivos específicos en la evaluación. Se definen los objetivos específicos de las evaluaciones a realizar en este procedimiento para verificar qué medidas se alcanza al estado deseado del procedimiento. Paso número cuatro, definir los indicadores de madurez mediante el formulario de evaluación. Paso número cinco, definir los indicadores de eficacia. De forma similar, se procede a calcular los niveles de eficacia de los elementos del control interno. Se ha ubicado de forma estratégica en los niveles de madurez los requisitos para el cumplimiento de los indicadores de gestión. Paso número seis, análisis de los indicadores del nivel de madurez y eficacia. Para realizar la evaluación de determinada, el nivel de madurez de cada una de las fases o tipos de control de los componentes y de las normas. Una vez llenada la matriz por el equipo gestor. Paso número siete, proyección de acciones de mejoras. Se debe precisar el programa de implementación de las mejoras, por los cuales se establecen los planes de acción o programas específicos, así como los medios técnicos, organizativos necesarios para su ejecución efectiva. Muchas gracias. Bueno, eso ya lo pasamos. Esas son unas preguntas. Solo acá lo que les iba a decir es que sí coloquen la respuesta verdadera. Ok, está bien. Entonces eso sería todo, compañeros, en general. Gracias por su atención. Gracias, José. PMI. Sí, buenas noches, ingeniero y compañeros. Ahorita vamos a... Bienvenido, Adner. ...a proyectar. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Douglas. Buenas noches, Douglas. Muy buenas. Espera, aquí. Listo. Ya habíamos visto, pero se fue la presentación. Sí, cabal. Perdón. Ahorita lo arreglamos. Sí. Vamos. No sé si ya lo pueden... Ya lo vemos. Sí, ya se ponen en modo edición. Hola, andate a la primera presentación porque creo que todavía no está fe. Listo, ya vemos. Pueden empezar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Nosotros el día de hoy vamos a presentar lo que es la metodología PMI. La metodología PMI se trata de una serie de pasos a seguir para lograr combinar un proyecto, el cual es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para la creación de un producto, servicio o resultado único. Esta metodología viene soportada por una documentación estandarizada y que nos ayuda al seguimiento de cada una de las fases del proyecto, de la metodología y su progreso. Aquí tenemos cada una de las gestiones que se maneja dentro de la metodología PMI. Tenemos la gestión de la integración del proyecto, donde tenemos la documentación, donde desarrollamos un acta de constitución del proyecto, donde va detallado todo lo que va conformado el proyecto. Eso es parte, ¿verdad? Son una pequeña parte de lo que es la gestión de la integración. También tenemos la gestión del alcance, donde tenemos una planificación, definiciones de alcance, crear un EDP, que es un diagrama de estructura del trabajo. También tenemos las gestiones del tiempo, donde hacemos toda la planificación, establecemos actividades, definimos tiempos, hacemos estimaciones y desarrollamos el cronograma general, ¿verdad? Tenemos las gestiones de los costos del proyecto, tenemos la gestión de la calidad del proyecto, la planificación, el aseguramiento de la misma, la gestión de los recursos humanos del proyecto, donde vemos toda la parte del recurso humano que vamos a tener en nuestro proyecto, ¿verdad? Hay sus capacidades, gestiones de la comunicación del proyecto, ¿cómo van a ser las comunicaciones, por qué medios y de qué forma van a ser cada una de las comunicaciones que vamos a tener? ¿Qué documentos se van a tener? ¿Qué documentos se van a tener? ¿Qué documentos se van a ir manejando? Y qué tipo de aplicaciones se van a usar para comunicarnos, ¿verdad? Gestiones de los riesgos, la planificación del riesgo, identificamos riesgos, los analizamos y les damos seguimiento y control. La gestión de las adquisiciones, todo lo que se va a comprar, todo lo que se va a adquirir para que se vaya desarrollando el proyecto, ¿verdad? Equipos, software y demás, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, tenemos las nociones básicas del proyecto. El proyecto, como bien mencionaba yo al principio, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio, un resultado único. Es la consecución de una serie de objetivos únicos en un determinado plazo, con un costo y calidad predeterminados. La gestión, la dirección de proyectos, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requerimientos del mundo. Tenemos ejemplos de proyectos, desarrollos de un producto nuevo de software, obras de ingeniería y arquitectura, creación de empresas o líneas de negocio, organización de eventos, programas de gobierno y programas de desarrollo. Tenemos estos datos que menos del 20% de los proyectos concluyen desatisfactoriamente y cerca del 50% presentan alguna dificultad. El 80% de los proyectos que terminan con éxito cuentan con profesionales y expertos y certificados en proyectos. Aquí lo que tenemos es nuestro enfoque, donde tenemos nuestros grupos de procesos de iniciación, grupos de procesos de planificación, ejecución, seguimiento y control y procesos de cierre. Aquí tenemos definidas cada una de las fases de la metodología PMI, reflejando cada una de las gestiones y sus actividades, ¿verdad? Las actividades de las gestiones reflejado con cada una de las fases de esta metodología, ¿verdad? Tenemos los niveles de madurez, tenemos el nivel 1, que la organización no está preparada para una adopción ágil, varios factores impiden una forma ágil de trabajar y debe de abordarse. Nivel 2, en transición, se ha reconocido la necesidad de un cambio y se han iniciado las primeras iniciativas. Nivel 3, la organización ha comenzado su transformación. Nivel 3, hacer ágil. Se ha introducido e implementado un marco ágil que incluye estructuras, roles, procesos y ceremonias, la metodología ágil y los valores se tienen pero no se viven a fondo. Y el nivel 4, hacer ágil. Todos los miembros de la organización han internalizado y viven los valores ágiles y la organización se esfuerza por mejorar continuamente. Lo que significa PMI es Project Management Institute, es la organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos. A 2011 es la más grande del mundo, es un rubro con más de 260 mil miembros en 170 países. La oficina central se encuentra en Filadelfia. Como dato curioso, pues uno se puede certificar bajo esta metodología, ¿verdad? Hay un examen especial para poder certificarse. Precisamente es de aquí, de estas oficinas centrales que se encuentran en Filadelfia. Y creo que su costo, bueno, no me recuerdo cuál es su costo, pero sí es un poco caro certificarse bajo esta metodología, ya que es bien pagada y es bien reconocida, por así decirle, ¿verdad? Porque es una forma de trabajar bastante bien ordenada y que no se sale de ningún parámetro establecido por la misma metodología, ¿verdad? Entonces, al establecerse, al trabajarse bajo esos parámetros de esa metodología, pues se tienen, se obtienen resultados bastante bien, bastante buenos, bastante buenos. Siguiente, por favor. Sus principales objetivos son formular estándares profesionales en gestión de proyectos, generar conocimiento a través de la investigación y promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. Bueno, ahora nos tocaría ver cuál es el estándar. Es el Project Management, Body of Knowledge, conocido también como PMBOK. Este estándar provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos, tanto para construcciones, desarrollo de software, ingeniería en general, etc. El PMBOK, como estándar en proyectos, comprende dos grandes secciones. La primera sería sobre los procesos y contextos de un proyecto y la segunda sería sobre las áreas de conocimiento específico para la gestión de un proyecto. El PMBOK se encuentra en 11 idiomas distintos. Los más comunes son el inglés, el español y el chino, secundados por el ruso, coreano, japonés, el italiano, alemán, francés, portugués y árabe. Esto para, como es un estándar internacional, pues se encuentran los principales idiomas disponibles para todo el mundo. El documento está estructurado en distintas áreas de conocimiento y la forma más útil para los gerentes de proyectos está dividido en procesos, los cuales son el inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Y estos procesos se traslapan e interactúan a través de un proyecto o fases. Entonces, los grupos básicos de los procesos empezaríamos por la iniciación que define y autoriza el proyecto o una fase del mismo para después pasar a la planificación que define, refina los objetivos y planifica el curso de acciones para lograr los objetivos y el alcance pretendido por el proyecto. Para después pasar a la ejecución que implica coordinar personas y recursos, integrar, integrar y realizar actividades del proyecto de acuerdo al plan para la dirección. Y los otros dos serían seguimiento y control, los cuales miren y supervisa, miren, supervisa y regula el proceso y desempeño del proyecto para identificar áreas en las que el plan requiera cambios. Y por último vendría el cierre que formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. Y por último estaría ahí el link de las preguntas, no las incluimos en la presentación porque como es una, es un formulario, entonces decidimos directamente poner el link para que los compañeros pudieran tenerlo ahí a la mano. Ok, vamos a, ahí lo mandan en el, en el WhatsApp. Igual que la presentación hay que compartirla igual. Ok, entendido, ingeniero. Muchas gracias. Y el último y con eso terminamos la sesión de hoy. Miso 27.000. Buenas noches a todos, les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, David. ¿Me avisa si pueden verla? Todavía no. Ahora sí, aquí veo mi foto. Buenas noches, somos el grupo número 6, nos tocó ISO 27.001. La ISO 27.001 es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización y describe cómo gestionar la seguridad de la información en una empresa. La revisión más reciente de esta norma fue publicada en el 2013 y ahora su nombre completo es ISO IEC 27.001-2013. Dominios y división, pues la ISO 27.001 se puede ser implementada en cualquier tipo de organización con o sin fines de lucros, privada o pública, pequeña o grande. ¿Cuál es el enfoque? El eje central de la ISO 27.001 es proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en una empresa. Esto lo hace investigando cuáles son los potenciales problemas que podrían afectar la información, es decir, la elaboración de riesgos, y luego definiendo lo que es necesario para evitar que estos problemas no produzcan, es decir, mitigación o tratamiento del riesgo. La gestión de la seguridad de la información no se acota solamente a la seguridad de TI, por ejemplo, cortafuegos, antivirus, etcétera, sino que también tiene que ver con la gestión de procesos, de los recursos humanos, la protección jurídica, la protección física, etcétera. Bueno, es decir, como bien lo dice acá, pues nosotros al pensar en seguridad informática, pues luego pensamos en un cortafuegos, en protección de ese tipo, ¿verdad? Pero que la ISO 27.001 nos explica que no solamente es la seguridad de información per se, sino que todo lo que conlleva, desde esas herramientas hasta la protección física, ¿verdad? Como el aseguramiento del centro de datos, pues tener seguridad para el ingreso a este. Todo esto, pues, lo ve la ISO 27.001. ¿Cuál es el aporte a IT? En la mayoría de los casos, las empresas ya tienen todo el hardware y software, pero utilizan de una forma no segura. Por lo tanto, la mayor parte de la implementación de la ISO 27.001 estará relacionada con determinar las reglas organizacionales, por ejemplo, los controles, la redacción de documentos necesarios para prevenir violaciones de la seguridad. O sea, al final, pues, digamos, si lo queremos ver así, el producto final, digamos, de la ISO 27.001 es tener toda aquella documentación que nos va a ayudar, que nos rige la forma de actuar ante algún incidente y las reglas para evitar estos riesgos. Una de las ventajas, bueno, vamos a hablar sobre las ventajas. Existen varias ventajas, pero digamos tres puntuales son, primero, cumplir con los requerimientos legales. Por ejemplo, si nos queremos registrar como un ente certificador para el régimen de FEL en la SAT, pues, la SAT nos pide como requisito tener implementado la, tener la certificación 27.001. Otra ventaja es reducción de costos. Obviamente, si evitamos que se produzcan incidentes, pues, nos vamos a ahorrar un costo, el costo que conlleva resolver estos incidentes. Otra ventaja también es las ventajas comerciales. Esto, al tener una certificación y que nuestros computadores no la tienen, entonces, esto, pues, nos da una ventaja competitiva. Les voy a dejar con mi compañero, José Luis, que nos va a hablar sobre los modelos de la, el modelo de madurez de la ISO 27.001. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poquito acerca del modelo de madurez, aunque la verdad es que ya es bastante similar, si se dan cuenta, a todo lo que nuestros demás compañeros nos han hablado. Y esto es porque, bueno, según lo que yo leí, estuve investigando y estuvimos viendo, es que no existe como tal un modelo de madurez para, para esta ISO, pero se adapta muy bien al modelo de madurez que se utiliza para medir la seguridad de la información. Entonces, como ya todos los demás han expuesto, está el nivel uno, el nivel cero, perdón, que es cuando no existe ningún tipo de control, no existe ninguna implementación de la ISO. Luego nos vamos al nivel uno, que es cuando existen procesos desorganizados, es decir, que sí existe un proceso como tal, o ya existe un control implementado, pero es como que de forma obligatoria y lo están haciendo ahí, pues, por poquitos, ¿verdad? Luego está el sistema intuitivo, que este ya es un poquito más enfocado a gestionado, como han dicho los demás compañeros, y aquí ya existe un modelo de procesos que se llevan a cabo, sin embargo, no hay ningún tipo de documentación. Luego está el nivel tres, que ya es un nivel más establecido, donde ya existen procesos descritos, ya se documentan ciertos procesos, y todo con base a las normas de la ISO. Luego está el nivel cuatro, que es un nivel ya más predecible, ya hay procesos monitoreados, es decir, que ya todas las actividades que se están llevando a cabo acerca de la ISO 27001, ya están monitoreados, ya están bien documentados. Luego, pues, ya de último, está el nivel cinco, que es el optimizado. En cuanto al optimizado, es como decían también los demás, es que ya existe como que un proceso de mejora continua, como debe renovarse, digamos, cada cierto tiempo esta ISO, deben de establecer ya controles, pues, no sé, mes a mes, trimestralmente, anualmente, para ir revisando que todos los controles se estén llevando a cabo, y así poder mantener la certificación, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, pero no. Luego, ¿cómo apoya la auditoría TI? Sí, pues, primero, a nivel general, aporta a la institución niveles de, para toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, esto no solo es a nivel global, sino también a nivel de TI, nos ayuda mucho a la toma de decisiones, también ayuda a la protección de activos de la información, más que todo enfocado, digamos, a seguridad de la información, también nos permite identificar más rápido vulnerabilidades y todo, y de esa manera poder implementar, o que ya tengamos implementados como que ciertos procesos para protegernos. de, de, también tenemos que, debido a la, a, perdón, vamos a ver, la adopción de estas normas supondrá ventajas, como pueden ser un importante compromiso con la seguridad de la información, debido a que el sistema garantiza y demuestra la eficacia de los esfuerzos y de los medios utilizados para la empresa. Otro punto es que permite a las autoridades competentes que la organización observe todas las normas y leyes aplicables, por lo que genera credibilidad y confianza. Y, eh, el último punto fue, eh, la certificación de esta norma, eh, pues, nos, le da como que un plus, digamos, a la empresa en el mercado y la competencia que los hace acceder con mayor facilidad a sus, eh, administraciones públicas. Y, de último, pues, ¿cómo podemos medir el nivel de madurez? Primero, pues, tenemos que conocer la necesidad de la empresa. Después de todo eso, pues, debemos de, de disponer de algún sistema que nos permita ver como que por dónde vamos, es decir, como que todas esas, todos esos controles que los podamos tener centralizados en alguna parte. Después de eso, pues, tenemos que definir los objetivos siempre, eh, que sean alineados a la organización. Debemos de definir ciertos puntos de control. Dentro de estos ciertos puntos de control podemos, eh, implementar, por ejemplo, eh, eh, todo lo que tiene que ver con seguridad de la información. Y en cuanto a seguridad de la información, pues, eh, podemos implementar, eh, por ejemplo, cuántos hemos, cuántos virus hemos percibido, eh, cuántas IPES hemos bloqueado a, a los demás ataques, eh, cuántas nuevas mejoras por temas de hardware hemos implementado. Aunque estas últimas que les mencioné, del, del, de, cuántos virus hemos percibido de IPES, no ayuda, digamos, así, en general, a medir ese, esa parte de la madurez, pero sí nos ayuda como para darnos un objetivo, una visión por dónde, por dónde estamos, ¿verdad? O sea, por dónde vamos, eh, y pues esta es la forma que, que encontramos de cómo se mide el nivel de madurez. Y creo que hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Las, eh, las preguntas se las enviamos nosotros ahorita en el, en el chat. Y la presentación también. Ajá. Compartirla. Muchas gracias. Entonces, terminamos, estimados. Eh, yo ahorita nomás, eh, cierra la, la sesión. Les voy a subir el video y les voy a compartir en Blackboard el documento en Word, el Excel con las fechas. Y empezamos a trabajar ya la otra semana. No sé si tienen alguna duda. Andamos. Juntos.